Muy buenas a todos mis queridos amantes del corazón. Sofía Cristo ha roto el silencio ante el paso de su hermano por Telecinco, donde ataca de manera directa a su madre, Bárbara Rey. Ángel Cristo se muestra implacable durante su aparición en el programa de viernes, que arranca con fuerza, al menos en lo que hemos podido ver del avance que nos espera mañana. La verdadera pesadilla era mi madre. Se gastó mucho dinero en el casino. Contó el hijo de Bárbara Rey en uno de los adelantos mostrados, destapando el supuesto chantaje que le hizo Bárbara Rey al emérito Juan Carlos. Además, Ángel Cristo revela que ha vivido un infierno durante su infancia. Había miedo, terror y sangre. Mi miedo era que no mataran a mi madre. Mi padre se descontrolaba muchísimo más. En aquella casa entraba y salía de todo. Drogas, alcohol, prostitutas. Quien ha querido pronunciarse sobre lo que contó Ángel Cristo Jr. ha sido su hermana, Sofía Cristo. La DJ ha compartido el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram. Las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados. Piénsalo bien antes de hacerle un mal a alguien. Se trata de un claro mensaje dirigido a su hermano. Por otro lado, fuentes cercanas aseguran que Bárbara Rey quiere mantenerse al margen de todo, a pesar de que está muy dolida. Y bueno, familia, espero vuestras opiniones en los comentarios. Recuerden dejar vuestro like y suscribiros para estar siempre al día con cada noticia del corazón. Les mando un abrazo enorme.